Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Avísale a mi contrario Que aquí estoy yo Que venga para que aprecie Sonoridad Y después no quiero que diga Que di la rumba y no lo invité Iroko, 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 Iroko Ben Iroko Ben Oh, oh, oh En el hírobo en En el hírobo en En el hírobo en En el hírobo en